El eclipse anular o anillo de fuego es cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra, sin embargo mirarlo puede dañar la vista. Evento astronómico más esperado de este año 2023, debemos de tomar importantes medidas de seguridad para no dañar nuestra visión. Alerta pueblo de Dios, este 28 de octubre habrá un eclipse, después de este eclipse saldrá la bestia que la palabra lo profetiza, veamos nosotros atentamente como este hombre estudia por la palabra de nuestro Dios y nos dice que después de este eclipse se revela como mucho lo conocemos como el anticristo, veamos el video hasta el final. Una anticipación, tres meses antes estoy dando este tema y el 28 de octubre será ese eclipse y entonces al breve tiempo saldrá la bestia, ¿de acuerdo? Entonces todos muy atentos hermanos. Ahora, la verdad es que se hace uno de mil enemigos, porque hay más seguidores del diablo que seguidores de Yahshua y eso es normal. Los pactos son el Shabbat, para hombres y mujeres, ¿sí? De todas edades. Para los hombres, el pacto también es Brit Milá. Brit quiere decir pacto, Milá quiere decir palabra, ¿sí? Y significa el pacto de la palabra. La palabra que el Eterno lanzó a Abraham y obedeció por fe en Génesis, Bereshit, capítulo 17, la circuncisión física. Y decía yo que otras cosas son los Mishpatín, estatutos, ordenamientos, ordenanzas, perdón, mandamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Que también se llaman Huquín. Entonces, ¿qué se necesita para hacerte vilá? Inmersión en agua en el nombre de Yahshua Mashiach. Entrar a los pactos. O bien, hacerte vilá porque se cree que Yahshua es el Señor, y lo es, ¿sí? Que la sangre de Él cubre todo pecado, bendito Yahshua Mashiach, y después ya, ya, pero ya, aguardar Shabbat y la Brit Milá, porque con la información que voy a dar, ya no falta nada, hermanos. Deseo yo que el 15 de septiembre, la fiesta de Yonteruá, la fiesta de las trompetas, todos tenemos que estar ya en los pactos rápido, porque atención, son las últimas fiestas antes de que salga la bestia, el Anti-Mashiach. Tú lo conociste como Anticristo. Por eso urge que hagan tevilá, hermanos, bautismo en agua en el nombre de Yahshua Mashiach. Hay un libro que le titulé tevilá, hay un video y un audio que le titulé tevilá, la inmersión en agua en el nombre de Yahshua Mashiach. ¿Qué oraciones se deben hacer? ¿Cómo se deben hacer? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y yo decía el día miércoles, y sí vi los comentarios, y sí, veo que esta frase se utiliza mucho en muchos países. Entonces, antes decíamos que Dios nos haga reconfesados, cuando se veía venir un problema. Bueno, ¿cuánto más ahora, con toda la información que les tengo sobre este eclipse? Ahora, pongan mucha atención. Voy a empezar de lleno, miren. Esto ya lo mencioné el miércoles, pero es importante. Nosotros aquí, yo no manejo astrología. Es astronomía bíblica. Sí, no se maneja, porque la astrología habla de la adivinación y cosas de esas, y bueno, son agoreros y disquevidentes, y bueno, no, no, no se maneja ni astrología, ni cábala, ni nada de eso. Simplemente en la Biblia dice que en los cielos, ahorita vamos a ver varias citas, vamos a ir con calma, está toda la historia de la redención plasmada en las estrellas, en las constelaciones, en el sol y la luna. Toda, toda la redención de la humanidad, toda la historia, en primer lugar la redención de Israel, porque nos escogió como su pueblo, bendito sea la Bacadosh. Pero él, Yahshua, murió por todos. ¿Sí? Por eso en Apocalipsis dice que de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ahora, si toda la historia de la humanidad está plasmada en los cielos, ¿ustedes no creen que el Eterno quiere que volteemos a los cielos? Claro que sí. El Eterno quiere que veamos los cielos. Ahora, vamos a ir por partes para que se le pueda entender bien a este eclipse del 28 de octubre. Va a haber otro eclipse el 14 de octubre, es decir, 15 días antes. Pero me interesa mucho dar esta información, porque si yo me esperara hasta darla dos o tres días antes del eclipse, el Eterno me lo demandaría. Les explico por qué. Tuve una revelación, para los que creen en las revelaciones, eso está en la Biblia, que yo ya diera este tema hoy. ¿Sí? Porque todavía hay tiempo. Entonces, estamos en vivo, hoy es viernes 4 de agosto del año 2023, son las 6 de la tarde con 10 minutos prácticamente. 11 minutos. Bueno, entonces, vamos a retroceder unos días, sería julio, agosto, septiembre, octubre, tres meses. ¿Sí? Y no creo que sea casualidad que sean tres meses lo que el Eterno me haya marcado antes, para que se dé esta gran información, hermanos. Pongan mucha atención. Vamos a describir en este tema, una constelación que representa a Satanás, y a su mamá se le reprenda, al enemigo, al anti-Mashiach, que está a punto de hacer su aparición para el año 2024. Abran su Biblia, por favor, en el Salmo 147, mientras yo tomo un poco de agua, para ir lubricando mi garganta. Bueno, en el Salmo 147, vamos a ver el verso 4. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Está hablando de Yahweh, Él conoce todo el número de las estrellas, y las menciona por su nombre. Y las estrellas no se llaman, por ejemplo, los planetas no se llaman Venus, Júpiter, Saturno, no se llaman así. No sabemos cómo se llaman, solamente lo sabremos cuando Yahshua Mashiach nos enseña eso directamente, cuando Él venga por nosotros. Pero el Eterno ha permitido, ha permitido, no es que quiera, pero lo ha permitido, que las culturas mitológicas y demás, Roma, Grecia, y Fenicios, y Cartagineses, y demás, le hayan puesto nombres y representen algo. Pero es que en el original hebreo aparecen muchas cosas muy bien explicadas. Entonces, ¿ya anotaron esta cita? Perfecto. Ahora, Satanás, Yahshua Mashiach, el enemigo conoce mucho de esa redención, de esa historia que está plasmada en los cielos, pero no sabe todo. Él sabe algo, o sabe mucho, pero no sabe toda la historia de la redención. Bueno, porque si lo hubiera sabido, nunca hubiera instigado a los fariseos que gritaran, crucifícale, crucifícale, crucifícale. ¿Te dan cuenta? Porque fue una derrota para Él. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Bueno, nos vamos a centrar en el día de hoy, no en el eclipse del 14 de octubre, sino en el del 28 de octubre. ¿Dónde se va a ver este eclipse? Mucha atención. Por ejemplo, en Europa, ¿sí? Ahora, ahorita voy a decir que también se va a ver en Asia y otras partes, pero ¿por qué va a ser más en Europa? Porque es la cuna del Antimashiach. Puedes ponerle ahí, eclipse del 28 de octubre, se verá más en Europa, porque es la cuna del Antimashiach. Y todo ahí empezará más fuerte. Desde luego en Israel. Pero se va a ver más en Europa. Será un eclipse parcial de luna. Ya sobre eso hemos transmitido varios eclipses durante varios años. Gracias al Eterno y la gloria es para el Eterno. Entonces, ¿por qué se va a ver más en Europa? Porque es la cuna del Antimashiach. Y el Eterno va a poner una señal que nos va a poner los pelos de punta a todos el día de hoy. Pero no para pánico, hermano, sino para que temamos al Eterno. Y tú que no estás en los pactos, rápido entres a los pactos. Ahora ya te lo expliqué hace un momento. Ahora, se va a ver en Europa, África, Asia, Australia y parte de América. Más bien América Oriental.